Buen futbolista, pero eres un pésimo deportista y yo creo que una mala persona en el fondo, ¿vale? Tengo ganas, Felipe, y se va a liar, ¿eh? Pero tengo ganas que un día lea a la roja, Vinicius. Y vete de este país, tío. Miren, creo que ya, y verdaderamente lo pienso, que el tema de Vinicius, o más bien, la persecución hacia Vinicius, se está saliendo de control. Y mucho. Ay, ¿tú otra vez de verdad? ¿Ahora qué quieres? Oye, a mí Vinicius me parece que es una vergoña y un provocadot. Bueno, de provocar, te provocará diarrea ya que te meto un hat-trick en una final o... Bueno, igual y más bien cólera que he escuchado, que entre los culés es algo... común. ¡Hoy sí siento cólera! ¡Cómo juegan con mis sentimientos! ¡Me muero de la cólera! ¡Hoy sí siento una gran cólera, gente! ¡Siento cólera! Bueno, como les decía, no, ya en serio, que al final esto era para haceros reír un poco, bueno, simplemente para calmar los ánimos, pero en realidad, que no me quiero contradecir ni nada, en realidad el tema del video es algo serio, mucho más serio de lo que igual y nos podemos pensar, porque igual y antes era, no sé, un Cristóbal Soria, podía ser un J. Jordi, pero ahora, en todos los programas, en todas las tertulias, ves a ese personaje que te dice ciertas estupideces, como que Vinicius se tiene que ir al PSG, que es un maleducado y una mala persona, que de verdad hay que... a veces hay que ver adentro de uno mismo antes de juzgar a los demás. Además, podrán hacer muchos memes con el premio Sócrates y todo eso, pero no se lo dan por estar en una tertulia criticando, criticando y criticando. No, se lo dan y tampoco por sus palabras, por sus acciones, por lo que verdaderamente hace y lo que la gente no ve, porque al final lo que vende no es lo bueno que haga Vinicius. No, eso no vende a los culés, eso no vende a todos, no. Lo que vende es lo malo, desafortunadamente. Pero bueno, vamos a pasar ya de una vez con el primer impresentable para irlos destrozando uno por uno. Buen futbolista, pero eres un pésimo deportista y yo creo que una mala persona en el fondo, ¿vale? Y te doy un consejo. Va a venir aquí Kylian Mbappé, a tu Madrid. Va a haber un conflicto. Lo mejor que puedes hacer es irte al PSG. Allí serás feliz, allí triunfarás. Te van a aplaudir. Vas a ser el rey. Olvídate de nosotros y vete de este país, tío. Me da mucha curiosidad o igual, y curiosidad no es la palabra indicada para expresar lo que siento, pero tengo un sentimiento de que al final dice, olvídate de nosotros y vete de este país. Oye, ¿se pensará de verdad que Vinicius piensa en él? ¿Que Vinicius piensa en lo que diga que es una mala persona este personaje? Creo que se creen mucho más importantes de lo que verdaderamente son. Así lo veo yo. Pero bueno, si esto... Es que al final todo se resume en lo mismo. Esto no lo hace para que le llegue a Vinicius. Esto no lo hace para que llegue a madridistas. Lo hace para que llegue a los millones, porque desafortunadamente hay muchos millones y millones y millones de anti-madridistas y anti-Vinicius específicamente que le van a dar audiencia. Es muy simple. Así funciona esto. Pero claro, el empujón se lo podría haber ahorrado, como dice Ancelotti, ¿no? Claro, preguntémosle a Vinicius. ¿Qué prefieres? ¿Que Mingueza te coja de la camiseta como lo hace? ¿Que sabe que es amarilla o que te dé una patada y te derribe? Oye, pues el agarrón. Hoy es de agradecer que Mingueza lo que haga es agarrón. Si sabe que va a haber la amarilla. Pues lo que tiene que hacer Vinicius es no tomarse la justicia por su parte. Si sabe que hay un árbitro que va a sacar amarilla. Te lo dije el otro día y que se entienda. Tengo ganas, Felipe. Y se va a liar, ¿eh? Pero tengo ganas que un día vea la roja, Vinicius. Y que... Porque es la única manera de que aprenda. Pero para ver qué cosas le dices, la tendrá que merecer, ¿no? Bueno, sí, claro. Sí, pero en una de estas... Esta para mí no es roja, es amarilla. La del otro día en el Leipzig no es roja. Para mí también es amarilla. Pero en alguna de estas, Felipe, la va a ver. Le van a sacar la roja un día de estas. En una de estas. Y el VAR no va a entrar. Y nos llevaremos las manos a la cabeza. Y es que Vinicius tiene que aprender. Y el Madrid, te lo he dicho muchas veces, tiene un problema con Vinicius. Bueno. A ver. Ayúdenme a entender. Porque a ver si he entendido bien. La entrada que hace Vinicius, el partido de Champions contra el Leipzig, le parece amarilla. La entrada que hace Vinicius contra el Celta, le parece amarilla. Pero le gustaría. Y vendría bien que un día de estos le sacaran roja por eso. Se entiende la ironía, ¿no? Es que me tengo que reír. Es amarilla, es amarilla. Pero igual algún día vendría bien que le sacaran roja. Hombre. Porque es Vinicius, ¿no? Estaría bien. Le gustaría. Lo espera. Vean hasta cierto punto donde llega este debate. Que no es debate. Es simplemente sensaciones personales que tienen hacia un jugador. Porque futbolístico también puede venir Alex Silvestre, puede venir Cristina Cubero a decirnos que Vinicius no es un crack. Que Vinicius nunca va a ser un Mbappé. Que Vinicius nunca va a ser un Neymar. Y luego tenemos también, en el otro nivel, a Javi Balboa. Que se ya. Miren. A mí, yo puedo hablar de estos personajes que dicen que Vinicius quieren que se vaya del país. De Alex Silvestre que diga que no es un crack. De lo mismo de Cristina Cubero. Y me da totalmente igual. Pero hay un personaje que me molesta hablar de él. Que me molesta mencionarlo porque, en realidad, me cae mal. De lo que veo en la tele. Obviamente, personal, no lo conozco de nada. Pero, de lo que veo en la tele, me cae muy mal y me parece alguien muy falso. Javi Balboa. Que nos dice, no, es que Mbappé no tiene que hacer este tipo de cosas. Vinicius nunca va a poder ser como Neymar. Porque tiene estas cosas que se salen de los partidos. Lo están viendo, ¿verdad? Lo están viendo. No, no interesa. Lo que interesa es mentir. Lo que interesa son los aplausitos fáciles. Bien. Bien, Javi Balboa. El súper neutral. El súper objetivo. Balboa. Que bien lo hace. No, nunca va a ser Neymar. Porque estas actitudes no las puede tener Vinicius. Y es el fin del mundo. Lo tienen que expulsar. Y algún día, para que Vinicius aprenda. Ríanse. Por favor. Necesito que alguien se ría conmigo. Ja, 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 ja. Otra vez. Ja, 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 ja. Memeo. Memeo. Como Romeo. Y Julieta. Pero bueno. En fin. Yo creo que para nosotros los madridistas. Esto queda muy claro. En ningún momento digo. Ni nunca voy a decir que Vinicius es alguien perfecto. Que no tiene ni un solo error. Eso lo quiero dejar claro en cada video que hablo de este tema. No. Eso está muy lejos de la realidad. Muy lejano. Pero para nada. Ni cerquita. Es lo que nos intentan vender. No. Así que si yo puedo hacer que al menos un madridista no se crea estos relatos inútiles. Porque luego hay los que sí se los creen. Y los que se los creyeron con Sisu. Que Sisu era un alineador. Que no sabía nada. Y que bueno. Algún día se levantaba por la mañana. Y te ganaba una Champions de milagro. Nadie sabe cómo lo hacía. Pero bueno. Lo lograba en el tuercebotas de Sisu. Y muchos madridistas se lo creían. Así que si yo puedo hacer que al menos uno no se lo crea. Esto haciendo un gran trabajo. Y a mí me satisface. Así que bueno. Ya lo voy dejando por aquí. Espero que te haya gustado el video. Un poco cortito y directo al punto. Así que. Bueno. Como me gusta hacerlos. Te agradezco mucho. Todo el apoyo que siempre le hace al canal. Que sepas que estoy muy. Pero que verdaderamente muy agradecido con todo lo que hacen por mí. Y ya está. Que tengan muy buen día. Que tengan muy buena noche. Y nos vemos. En el siguiente. A la Madrid. Y adiós. Que sepas que no te hagan. 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 Gracias.